Bienvenidos con todos, mi nombre es Natalia Tamayo y en esta oportunidad vamos a hablar del tema fraude del acto jurídico, también conocido como acción pauliana, que forma parte de la tercera unidad. Como introducción podemos mencionar un caso. Alonso y Luisa tienen una deuda de 50 mil dólares a favor de Manuela. Su único patrimonio es una casa donde actualmente viven con su hija, Roxana. Para cautelar este patrimonio, deciden vender la casa a favor de esta hija, quien ahora es propietaria. Dato importante, la hija, Roxana, es estudiante universitaria, tiene 19 años y no trabaja, se dedica básicamente a estudiar. ¿Y entonces tendrá patrimonio para adquirir la casa? La casa fue adquirida con fecha posterior a la deuda y por la mitad de su valor comercial. Raro, ¿no? ¿Qué puede hacer Manuela para poder cobrar esta deuda? Si sus acreedores o sus deudores se han quedado sin patrimonio, ¿qué puede hacer en este caso? El derecho nos brinda una salida interesante y la llama acción revocatoria o acción pauliana. Nos dice que, por definición, cuando los deudores quieren evitar dolosamente, es decir, con intención o incluso negligentemente por culpa, pagar a sus acreedores y con esto reducen su patrimonio mediante actos jurídicos, como por ejemplo una compra-venta, una donación, nos encontramos frente a un caso donde podemos ejercitar la acción pauliana. ¿Entonces qué es la acción pauliana? O acción revocatoria es una acción que tienen todos los acreedores para poder defender sus intereses frente a deudores que desaparecen su patrimonio o lo reducen a tal punto que hace incobrable la deuda, porque cuando nuestro deudor no tiene dinero en efectivo para pagarla, vamos a tener que echar mano de su patrimonio, bien sean propiedades o bien sean otro tipo de características, bienes muebles e inmuebles que puedan reemplazar el pago en efectivo. ¿Y qué se considera como actos de reducción del patrimonio? Pues, en principio, no requiere que el bien salga de su esfera de dominio, basta que esté en la potencialidad de perderlo, como por ejemplo a través de una hipoteca. Por eso el derecho considera que la compra-venta, la permuta, la donación, la acción en pago, la transacción o la constitución en garantía, como la hipoteca o la garantía mobiliaria, van a poder constituir actos de desprendimiento del patrimonio. Pero esos tienen que ser importantes, porque si, por ejemplo, mi deudor tiene cinco casas y solamente vende una, entonces todavía le resta patrimonio con el cual poder responder frente a sus deudas. Tiene que tratarse de un acto de desprendimiento que deje sin patrimonio o lo reduzca a tal punto que éste no pueda asumir la deuda adquirida. ¿Qué consecuencias va a generar para el derecho? En primer lugar, que el deudor se queda sin patrimonio suficiente para afrontar la deuda. En segundo lugar, que el acreedor va a tener interés en cobrar la deuda y el deudor no le paga. En tercer lugar, el acreedor va a poder solicitar que el acto jurídico de disposición o desprendimiento del patrimonio, digamos una compra-venta, digamos una donación, lo que ya hemos mencionado anteriormente, se quede sin efectos ante el derecho. Y a través de qué acción tendrá que plantear la acción pauliana que tiene características y requisitos especiales para que quede sin efectos este acto jurídico y el bien regrese al patrimonio del deudor y entonces pueda cobrarme con él a través de un proceso judicial. Pero tenemos que hablar algunas diferencias. Hasta este punto, ustedes ya han desarrollado en anteriores sesiones la figura de la simulación absoluta y relativa y también estamos ahora hablando de la acción pauliana. ¿En qué se diferencian? ¿Son figuras iguales o tienen algunas características que puedan plantearnos los casos realmente cuando debemos utilizar una u otra figura? Veamos. En la simulación absoluta nos encontramos frente a actos jurídicos que son simulados. ¿Y qué significa esto? Valga la redundancia, que no son reales porque les falta un elemento de la validez del acto jurídico y este se llama manifestación de voluntad. Las partes que realizan la simulación, digamos una compra-venta simulada, saben, comprador y vendedor, que no quieren los resultados del acto jurídico. Solamente quieren hacer aparentar ante el mundo que han celebrado la compra-venta, pero en realidad esta nunca se ha producido. ¿Y cómo se puede probar esto? Porque, por ejemplo, el comprador sigue realizando comportamiento distante frente al bien el vendedor sigue utilizando el bien, lo posee, paga los servicios, no ha cambiado nada al momento previo a la compra-venta. En cambio, en la acción pauliana o fraude a los acreedores, sí se evidencia un cambio porque la venta, por ejemplo, sí es real. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? A través de los actos que demuestra el comprador en relación al bien. Empieza a poseerlo, paga servicios, realiza modificaciones, invierte en la infraestructura del bien. Cuando estamos frente a un acto real, donde una tercera persona compra, por ejemplo, el inmueble del cual el deudor se ha desprendido para no pagar su deuda, podemos plantear una acción pauliana. Pero cuando no es real, pues los efectos no han sido deseados por las partes, en otras palabras, es simulado, hay ausencia de manifestación de voluntad, no se puede plantear la acción pauliana, pero sí podríamos intentar una acción de nulidad por simulación absoluta. ¿Y qué supuestos encontramos? Hay que diferenciar dos escenarios, ya hablando de la acción pauliana. Actos gratuitos y actos onerosos. En realidad, la regla es sencilla. Sí, el acto de desprendimiento del patrimonio, compra-venta, donación, donación en pago, a tercera persona. Supone que esa tercera persona conocía de la existencia del crédito con el acreedor y que sabiendo que con este acto va a imposibilitar su pago, procede la acción pauliana, porque ha actuado de mala fe. Pero si esta persona actúa de buena fe, desconociendo de esta circunstancia, entonces no procedería la acción pauliana. Se trata de tutelar intereses de terceros. ¿Cómo podría el tercero saber? Bueno, depende. Si es un familiar directo, como en el caso planteado. Si es mi hija, ¿cómo no va a saber que tengo una deuda? Si es que no tiene patrimonio, ¿cómo va a hacer frente a esta situación? Son casos y casos que se deben ver en la praxis judicial. Volvamos con todo lo dicho a resolver el caso planteado al inicio. Decíamos que Alonso y Luisa, padres de Roxana, tienen una deuda de 50 mil dólares a favor de Manuela. Decíamos que su único patrimonio era una casa que terminaron vendiendo a su propia hija y que su hija era estudiante universitaria, no tenía ingresos económicos. Entonces nos preguntamos, ¿podrá haber comprado la casa? ¿Podrá haber hecho frente a esta deuda directamente si nunca ha trabajado, si se dedica a estudiar? Parece que no. En este caso, posiblemente nos encontremos frente a una simulación del acto jurídico. Alonso y Luisa nunca quisieron vender su bien a su hija Roxana. Roxana nunca tuvo la intención de comprarlo. Se ha producido una simulación entre comprador y vendedor, generando como consecuencia un acto jurídico nulo. Entonces, conforme la teoría planteada les pregunto, ¿podrá formularse una acción pauliana? Evidentemente que no, porque no reúne el primer requisito, que es la realidad o el acto jurídico válido. No hay un acto jurídico válido, no procede la acción pauliana. Distinto sería que lo hayan vendido a Juan, quien sí tiene interés en la compra del inmueble, paga el precio real y se comporta como propietario. Situación que no se ha producido en el caso, por tanto, no procedería la acción pauliana. ¿Y cómo puede Manuela cobrar esta deuda? Pues, si bien no puede plantear la acción pauliana, sí puede plantear la nulidad del acto jurídico por simulación absoluta y entonces quedaría sin efectos regresando el patrimonio a sus deudores para que ella, en otro proceso de obligación de dar suma de dinero, pueda cobrarlo y rematar este inmueble convirtiéndolo en dinero. Conclusiones. Para terminar entonces, podemos decir que la acción pauliana permite a los acreedores poder perseguir los patrimonios o el patrimonio de su deudor que haya sido transferido a un tercero mediante una compra-venta, donación, donación en pago y que haga imposible el pago de la acreencia. Si el deudor tiene otro patrimonio que permite hacer frente a la deuda, tampoco procedería. El efecto o la consecuencia es que si procede la acción pauliana va a declararse ineficaz el acto jurídico y entonces el bien podrá regresar a manos del deudor para que en otro proceso judicial se logre rematar y se pueda entregar en calidad de dinero pagando la creencia a favor de la persona que tiene el derecho. Con todo lo señalado, no olviden de diferenciar claramente la simulación de la acción pauliana para verificar cuándo procede esta figura jurídica. Gracias.